Nicobaldi produciendo Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike y off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo, ahí fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta que ande detrás de tu opa Tarara, cuando le diga y pongo el tarara, tarara Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rechazalo En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a 200 En el Mercedes a 200, dime si quieres suave o violento En el Mercedes a 200, en cinco llego, tienes tu nombre a mi asiento Mami, escándalo, arma si te saca el pantalón Cuando pides que te beses, estoy pensándolo Me gusta hacerme difícil, pero con vos no No puedo, mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven, 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 ven que te llevo al mall Porque temor En el marcho, escuchando Fercho Ven, ven, ven que te llevo al mall Decime amor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah, 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 ah Nicodaldi produciendo Con la migrante SS Yeah, cake, ah En el marcho, escuchando Fercho